El periodismo regional está de fiesta, el periódico El Gran Precursor que circula en los municipios de Sonzón, Argelia y Nariño desde hace 10 años llegó a su edición número 100. Este medio nació en una época en la que la región del suroriente se encontraba sumida en el dolor por los golpes de los grupos armados al margen de la ley. Entonces el gran precursor como medio periodístico, como medio alternativo se da a la tarea de contribuir a levantarle la moral y a recuperar como lo anotábamos el tejido social de esta sociedad y es efectivamente lo que hemos venido haciendo. Son 100 ediciones donde la parte cultural y las noticias positivas han sido el vehículo para contribuir con la recuperación de toda una región. Sumir ese papel de ayudarle a la gente a su auténtica recuperación muy especialmente desde el punto de vista de la cultura de estos pueblos. Pese a las dificultades de ejercer la labor periodística y los reveses económicos propios de un periódico alternativo, el amor por el periodismo ha hecho que el gran precursor no solo se mantenga sino que se siga fortaleciendo.